Medicina Legal en Villa Vicencio confirmó que los cuatro cuerpos que estaban en proceso de identificación pertenecen a la Comisión de Restitución de Tierras que estaba desaparecida. El crimen generó rechazo entre los colectivos de víctimas. Aún se desconoce quién los asesinó. Medicina Legal identificó luego de 45 días los cuerpos de la Comisión de Restitución de Tierras que permanecía desaparecida. Los cuatro cuerpos de tres mujeres y un hombre fueron hallados en la vereda San Isidro de Mesetas en el Meta. Lastimosamente sí, evidentemente ya las autoridades han corroborado que son las cuatro personas que estaban desaparecidas en este tema de la Agencia de Tierras. Básicamente una funcionaria, una contratista de la agencia, un conductor y dos personas interesadas en el predio que estaba allí, digamos, la dirigencia. La comisión desapareció cuando adelantaban labores de catastro de un predio. Según las autoridades, estas personas no contaban con el acompañamiento de las fuerzas militares. Sí, la verdad es que lo que se nos informa es que ellos cumplieron con todos los protocolos, informaron a las autoridades, llegaron al municipio de Mesetas, reportaron a la estación de policía el primero y segundo día de su salida. Es decir, había todo un cumplimiento de un protocolo de seguridad. Sin embargo, 245 víctimas en el Meta que habían recuperado sus predios, nuevamente fueron desplazados de sus territorios. Acá en el departamento del Meta hay aproximadamente 274 mil personas reconocidas como víctimas, es decir, más de un cuarto de la población del departamento. De esas víctimas, muchas han sido reconocidas por desplazamiento forzado. Pero sucede un hecho triste y es que estas víctimas están siendo revictimizadas. Es decir, el hecho de reclamar las tierras que otrora fueran de ellas, las está conllevando amenazas a que tengan que nuevamente salir de sus territorios. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras las autoridades manejan dos hipótesis. Una de ellas es que fueron asesinados por las disidencias de las FARC.